Hola, soy Sonia Lucía Intriago y soy voluntaria de la Cruz Roja. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y el cual todos conocemos, que es nuestro bello y hermoso planeta Tierra. Pero claro, hay algunas problemitas que lo podemos solucionar y yo sé que vosotros me vais a ayudar. ¿Me ayudarás a cambiar el mundo? ¿Sabéis qué ODS vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS número 1, que es Fin de la Pobreza. Y el ODS número 2, Hambre Cero. ¿Sabían que una década de 10 personas viven con menos de 2 dólares en los países de desarrollo? Y que millones de personas viven con un poquito más de esta cantidad. Pero no nos quedemos tan lejos. En España, 3 de cada 10 personas viven en riesgo de pobreza. Además de la crisis derivada del coronavirus, hace que las personas pobres sean más pobres. ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos podemos poner nuestro granito de arena. Pues bien, con el ODS 1 pretendemos erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y como seres humanos, nuestro bienestar está vinculado a la de más personas. Relacionado con este objetivo, tenemos el ODS 2, con el que pretendemos poner fin al hambre. Conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Promover la agricultura sostenible. Ya que el hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades. Por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. El hambre cero es una pieza clave de la construcción de un futuro mejor para todos. Además, como el hambre frena el desarrollo humano, no podremos lograr los otros objetivos de desarrollo sostenible como la educación, la salud y la igualdad de género. Os propongo una actividad que todos podemos hacer para lograr estos objetivos. ¿A ustedes no les ha pasado que en un momento determinado se nos queda un poco de comida y no sabemos qué hacer con ella? Pues miren, les doy una receta que es muy fácil de hacer. Vamos a hacer unas tortitas, ocupando unos plátanos maduros para aprovecharlos. En esta ocasión utilizaremos dos plátanos y dos huevos. Vamos a chapar los plátanos bien hasta que se haga una masa bien homogénea y después mezclamos los dos huevos. Cuando ya esté la masa bien compacta, bien batidita, ponemos a calentar el sartén con un poquitico de aceite y seguido allí viene y se las fríe, aplicando dos cucharaditas por cada tortita. Esperamos que les haya gustado esta actividad y que compartan esta experiencia con nosotros. Y recordad la Agenda 2030, la cuenta atrás está en mancha.